Hicimos todos los méritos para ganarlo. Nos fuimos a buscar, nos quedaron más caras de gol. La verdad que me voy muy conforme con el equipo porque pienso que fuimos ampliamente superiores. En el 90 tuvimos dos tirotipes nada más. Nosotros quitamos mucho, presionamos mucho el campo contrario. Y bueno, nos fuimos a resolver las detuvimos. Pero bueno, nos fue conforme y contento con el resultado. Cómo estuvo el equipo, cómo se paró, cómo jugó este partido. Luis Fernando López de Radio Niva. Bueno, vamos a ser el profeo. De la mancha. ¿Qué concepto le queda a este equipo rival que usted enfrentó con nuestro equipo deportivo táctil? La sabienda de que sale durante la temporada. No había jugado compromisos oficiales. Y si usted cree, ¿le va a alcanzar este equipo de Barcelona para clasificarse en la segunda fase? Tiene muy buenos jugadores. Jugadores interesantes, jugadores de nombre, ¿sabes? Pienso que es difícil para que arriba. Capaz que lo corregó un poco, que vienen a mejorar, un poco de otros amistosos, que no se va a presentar. Pero pienso que va a ser duro, un duro que va. No cualquier pregunta puede permanecer,